¡Suscríbete al canal! ¿Esto es real? En vivo y en directo. ¿Amenaza con drenar su sangre? De eso, regula la cantidad de líquido que va a parar a la víctima. El recipiente asocia el número de espectadores con el momento en que va a morir. Cuanta más gente visite la página, antes se desangrará. Exacto. Es imposible rastrear esa página web. Ese tipo puede invitar al mundo entero a que le ayude a matar a quien quiera. ¡Qué fin mío! Ha aparecido una segunda víctima en la página. Convoca a una conferencia de defensa. Lo que digas dará más publicidad a la página web y le matarán más deprisa. No tengo otro opción. No accedan a esa página web. Nosotros somos el arma homicida. Ha muerto en 20 minutos. El siguiente será en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, cuanto más cerca estén de encontrarla. ¡Policía, abra la puerta! Sabía que íbamos a venir. Más cerca estará es de encontrarla. ¡Mamá! En el ordenador hay un vídeo de nuestra casa. ¿Sabe de quién es este coche? Sí, creo que tengo una idea. Esto va mal. ¿Crees que se ha acabado? Esto es el principio. ¡Vayan, Leung! ¡Ha accedido al ordenador de mi coche! Hola, Jennifer. Rastro oculto.